Iniciamos la temporada 36 de Teatro Verano 2023 con la puesta en escena fotografía en la playa del autor Emilio Carvallido, la cual relata de manera microscópica las relaciones filiales, sus secretos, pero sobre todo las dificultades de hablar sus problemas en voz alta. Y lo hacen entre ellos entrando y saliendo de cada uno de los espacios, primero en casa de la abuela y después en la playa. En esta historia vemos estampas, recuerdos, memorias a partir de un encuentro familiar, un viaje y desde allí se desprende como si fueran raíces de un entramado más complejo. Israel Almanza, maestro del taller de teatro, nos comparte sus impresiones sobre este montaje. Pues mira, este proceso para mí fue bastante rico con los chicos porque los tuve desde el primer semestre, desde el primer día, así completito. Y sí, a nivel como conceptual puedo enseñarles perfectamente como la exploración del personaje, la exploración de situaciones, jugar un poco más. En lugar de estar resolviendo solamente, pude con ellos como haber una bandeja de mayor información y de mayor herramientas para la construcción de los personajes. ¿Fue fácil elegir esta obra? ¿Tenías muchas? ¿O por qué fotografía en la playa? Pues mira, desde el año pasado pensé, junto con este Tony estábamos hablando y hablábamos sobre visitar clásicos de la dramaturgia mexicana y el semestre pasado lo hice, el año pasado, que fue Los Signos del Zodiaco. Entonces dije, esta es prima de Los Signos del Zodiaco y tiene como un mismo tema, que es la parentalidad, los secretos de familia, las historias que se enredan, que siempre hay secretos y que nos permite como explorar sobre todo los subtextos, las subtramas, personajes mucho más emotivos, de construcción más compleja y menos lineal, sino con más picos. Entonces dije... Y aparte que yo creo que de las obras de Milo Carvallido junto, escrito en el cuerpo de la noche, es como la mejor estructurada. Veamos lo que los alumnos de Primero A nos dicen de su primer trabajo actoral en nuestra escuela. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Me siento muy feliz, muy agradecida por tener la oportunidad de formar parte de este gran equipo y esta gran obra que sin duda alguna nos ha marcado a todos. Ha sido un proceso gratificante y lo hemos disfrutado muchísimo. ¿Ya habías hecho teatro antes? Sí, anteriormente sí había hecho teatro. En noviembre fue mi última función en teatro en Quince en Puerto Rico, que justo la obra trataba de violencia doméstica, así que marcó muchísimo en mi carrera y ahora estoy en el CEA. ¿Qué tal el proceso? ¿Te gustó o no? Pues la verdad sí, lo disfruté mucho. Fue muy divertido. Fue un trabajo muy duro, pero fue muy bonito y creo que el resultado es muy gratificante. Oye, y como estudiante de actuación, ¿de qué te sirvió esta obra? Pues yo creo que de todo. De todo, principalmente en analizar el texto, en conocer el personaje, en conocerme a mí, principalmente para entonces darle vida y prestarle mi cuerpo a un personaje y poder transmitir el mensaje que el personaje quiere. Estoy muy feliz. La verdad, ha sido una experiencia muy bonita. El proceso de aprendizaje estuvo muy padre. Creo que todos hemos avanzado mucho. O sea, desde cómo entré a cómo terminé los ensayos finales, creo que fue un buen resultado y ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, ¿acá cómo va el maquillaje? Muy bien, ya casi. Bueno, no, todavía no. ¿Se maquilla mucho tu personaje o no tanto? Sí, se maquilla muchísimo porque es un personaje como súper... Le importan mucho las apariencias, entonces es como cubrir todas las imperfecciones, que nadie sepa de mi vida, que nadie sepa de mis problemas y sí, por eso se maquilla mucho. Construiste muy bien el personaje, por lo que veo. ¿Qué tal Isael como maestro? ¿Qué te deja? Muy bueno, la verdad es que... Andy. ¿Y Andy? Pues bien, la verdad es que es un maestro bastante exigente y eso a veces me ponía un poco nerviosa porque pues obvio uno quiere dar lo mejor de sí mismo. Pero bien, la verdad es que es muy divertido trabajar con él. Tiene ejercicios bastante padres junto con Andy Locourt y nada, siento que nos supo guiar bastante bien. Tenemos a Angie, que ya hace también mi personaje en el otro elenco y nos ayudamos un montón siempre. Oye, ¿qué te dejó esta obra? Pues es una obra maravillosa. Yo cada vez que estoy en ella, el final es un llanto, es un sentimiento. Pues realmente es una obra sobre las dinámicas familiares que tienen nuestros personajes y lo complicado que es realmente el interior de una familia. ¿Tú no eres mamá? Todavía. Pero en la obra sí. En la obra sí. ¿Y qué tal? Yo tengo dos hijas. ¿En quién te basaste? Me basé, creo que me basé mucho en mi mamá, pero no se parece a mi mamá. Me basé a mi mamá como en el amor, que dije, ok, yo quiero querer así a mis hijas, pero mis hijas son un fastidio. Ay, Dios. Ya las conocerán a Chachi y a Bebita. Yo creo que realmente fue un reto, un retazo hacer un personaje tan complicado, pero está muy padre, está muy, muy padre. Tiene mucho carácter. Oye, ¿qué te dejó esta obra actualmente? Todo. O sea, literalmente creo que crecí como actriz, vaya. O sea, creo que mis aprendizajes mejoraron muchísimo. Y pues nada, construí la abuela desde cero, no me basé en nada. Entonces yo creo que fue algo muy increíble. Fue una construcción muy interesante. Mi personaje me encanta, lo amo. De verdad, llegué a amar muchísimo a Nelly. Y no sé, me encariñé mucho. Entonces que sea la última función ya me ponía hasta sentimental, pero crecí un montón. Aprendí muchísimo de mi personaje, de todos los personajes, de todos mis compañeros. Entonces fue algo espectacular. ¿Y a quién me dedicas estas últimas funciones? A mi familia, a mis papás y a mis hermanas, que son los que más me apoyan en esto. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz y triste. ¿Qué te ha dejado esta obra? Uy, muchísimas cosas. ¿Cómo qué? No sé, he aprendido un montón de cosas como... no sé, como que a veces mi mente dice de que ya no vas a poder porque como que haces un error. Y luego es como vamos, 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 si se puede. ¿Qué tal Isabel como maestro? Excelente. ¿Con qué te quedas de...? Con ese, de darle todo. Ay, creo que me llevo muchísimas cosas de niña, este, hacía la obra del teatro, pero ya mucho que no hago. Entonces es como volver a repasar todo, vivir otras cosas, porque digo, ya estoy con más grandes, tengo 16. Entonces, estar con más grandes que yo, pues es como de que, ay, sí está... y realmente aprendes bastante. Digo, me costó, es un personaje difícil el que tengo porque es de llorar, así, entonces, este... ¿Y cómo logras eso? Ay, con mucha concentración y más aparte, pues, me cambiaron mi compañero de trabajo, entonces, es algo que necesito trabajar muchísimo, entonces, ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que estoy muy contenta por el personaje que me tocó interpretar, me tocó interpretar a la abuela en el elenco B, y no, bueno, es una experiencia increíble, es un personaje bastante complicado, pero, bueno, construirlo fue maravilloso. ¿Y sacaste algo de tus abuelas o no tanto? Híjole, creo que de mi abuela materna, sobre todo mi abuela paterna es súper light, entonces, como que este personaje fue más, más tosco, más rudo, entonces, sí, lo tuve que sacar completamente de mi abuela materna y, pues, de películas, porque ya no hay muchas abuelas tan rígidas. ¿Tan así? ¿Qué tal el personaje? ¿Te gustó al inicio? Sí, al inicio no. ¿Casteaste? No, yo hice para Jorge, y me enojé cuando no me dieron a Jorge y que me habían dado a Agustín. La vida no es justa, pero, ¿qué tal? ¿Lo disfrutaste? Sí, cañón, y ahorita ya me gusta más que otro. ¿Y actualmente qué te deja este personaje? Pues que en una escena puedes estar muy feliz, muy familiar, no sé cómo decirlo, y en otra puede ser un... O sea, tiene muchos cambios de ánimo, y de humor, y de temperamento, y... Sí, hasta parece bipolar, pero... Digo, obviamente no, pero en una escena lo ves muy feliz y muy amigable, y en otra es totalmente diferente. ¿Le pusiste algo de ti? Sí. ¿Qué? Pues yo creo que siempre, ¿no? No lo sé. Pues yo... ¿Lo bipolar? No, no, yo creo que el ser... Pues como es un señor, yo muchas veces no... No es como que me vea como señor, pero siento que tengo actitudes muy similares a la de él. Pues ahorita para el elenco A voy a ser de Adolfo, y en el elenco B voy a ser de Héctor. ¿Y cuál te gustó más? ¿O los dos tienen sus grados de complejidad? Los dos tienen su encanto, porque Adolfo es como... es un chavito, es un chavito medio mi rey, crédito. ¿Tiene algo tuyo o no? Sí, creo que cada personaje tiene mínimo una cosa nuestra. Entonces, en esta parte yo siento que... Hablando de los accesorios, siento que eso es algo mío, y es algo que me gusta bastante. Y de Héctor, yo siento la complejidad que tiene el personaje de Héctor. Pero es más complejo el personaje de Héctor, pero me gusta mucho interpretar también a Adolfo. Porque aunque sale desde el segundo acto, siempre es como... Tiene esa característica que lo destaca de los demás, que es siempre como el más confianzudo, el más... El más desmadroso de todos, por así decirlo. Entonces es como una... es algo que me gusta hacer, porque me gusta jugar más con eso. En esta función voy a hacer uno que se llama Chachi, que me costó... Fue un reto para mí total. ¿Por qué? Porque es un personaje muy... muy molestón, y todo lo contrario a mí, de verdad. O sea, ¿tú nunca hiciste bullying? No, nunca. Qué bueno, eso me gusta. De hecho, fui la prima menor. A mí me hacían bullying. Bueno, entonces, de ahí te basaste, para construir un poco el personaje. Sí, claro. Yo pienso en mis primos cada vez que lo hago. Pero ahorita que vienen mis papás, sí me dan nervios hacerlo. Oye, hablando de tus papás, ¿siempre te apoyaron para ser aquí? Sí, siempre. La verdad que sí. Y bueno, ¿actualmente con qué te quedas de estos primeros meses y con esta obra aquí en el CEA? Bueno, pues con todo mi proceso. La verdad es que he crecido muchísimo desde el día uno que llegué aquí hasta el día de hoy. Mis maestros me han apoyado muchísimo, tanto Isabel como Andrea. Han sido un... pues un apoyo muy fuerte para todos nosotros, la verdad. ¿Le pusiste algo de ti al personaje? Fíjate que estaba platicando a mis compañeros que ha sido un reto por eso mismo. Porque yo llegué a la conclusión de que yo soy el personaje. O sea, tengo muchas cosas en común. Muchas cosas en común. O sea, tan así. Y encontrar la división entre la ficción y la realidad a veces es muy complicado. Porque eres tan similar que dices, ¿cómo me hago a mí? ¿Sabes? Entonces, eso ha sido un reto. Creo que en particular a cada uno de nuestros compañeros nos ha topado pared con algunas cosas. Y eso ha sido bastante fuerte, ¿no? En encontrar esa pantalla que, como me lo explicaba Gidi, es más difícil cuando eres tan parecido. Porque encontrar la ficción en algo tan similar es muy complicado. Pero bueno, te digo, mis profesores nos han agarrado de la mano y me han cobijado, la verdad. Tú ya me invitaste a algo para tomar. ¿Qué le ponen a las cervezas a ver? Ah, pues es pura agua. Es pura agua. ¿Agua natural? ¿Le puedo tomar? ¿Agua natural, por favor? Sí, sí, sí. Es pura agua del garrafón, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo te has sentido en el C.A.? ¿Era lo que esperabas? La verdad es que... ¿Era más? ¿Mejor? ¿Qué tal? La verdad es que sí, sí, sin duda era lo que esperaba. Y yo creo que era un poco más incluso. Me gusta... Algún maestro dijo por ahí que en el C.A. es un poco una combinación de maestros muy extensa. Y eso me gusta, porque al tener tantos puntos de vista tan diferentes, pues sí fomenta un pensamiento crítico y una manera de encontrar tu propia actuación o tu propio arte. Eso está muy padre. ¿Cómo lo hiciste para llorar? Pues... ¿Se te da el drama? Uno ya recurre a todo. Los recuerdos del perrito. ¿Tuviste un recuerdo triste que lo traes a la mente? Sí, varios, varios. Es que mi perspectiva es muy difícil usar solo uno, porque se te va gastando y hay que renovarlo y hacer lo que puedas hacer. Hasta la emoción del público a veces hace llorar. Bueno, eso sí. ¿Entonces contento con el resultado? Sin duda. Bueno, mi personaje es muy divertido. Tiene altos y bajos emocionales. Me he sentido súper bien interpretándolo. Sí, siento que también salí de mi zona de confort al hecho de bailar y salirme del cien. O sea, estoy como que en una escena muy feliz y en otra de que me quiero ir y ya me cansa esta familia y ya estoy ya de que me voy. Ay, pero ha sido muy bonito. Oye, ¿qué te deja como actriz hacer esta obra? Muchísimo. La verdad es que es la primera obra del CEA, es mi primera obra. ¿En la vida? En la vida. Y sí, o sea, enfrentarme al público, enfrentarme a... Bueno, ya tuve cuatro funciones con mis compañeros del CEA, pero sí me deja mucho aprendizaje, muchas cosas que desde el momento uno he llegado y he aprendido mucho y ahora es momento de presentarlo todo. De demostrarlo todo, todo lo que hemos aprendido y junto a Israel, que es nuestro director y la asistente de Andrea Locor, que han sido un gran apoyo para que toda esta obra fluya y esté tan divertida y nosotros, sobre todo, o sea, es nuestro trabajo, pero también el divertirnos en escena. Andrea Locor y Jimena Olivera son las asistentes de dirección en fotografía en la playa. Platicamos con ellas y esto nos comparten. He aprendido muchísimo, tanto de este lado, ahora ya como con las tablas que tengo después de estar tres años, como del otro lado en producción y asistir a Israel. Ha sido un proceso, la verdad, cansado, pero muy gratificante. Oye, ¿cómo viste estas funciones? ¿Hay correcciones en cada una que terminan? ¿Qué anotaciones les han dicho a los alumnos? No, tratamos de ya no darles correcciones, sino en general nada más como vos, ven lo que tú te equivocaste, que no te sentiste cómodo, pero tratamos ya de soltarlos y ya, o sea, lo que se trabajó, se trabajó y lo que es, es y lo que no, pues ya ni modo. Oye, ¿y cómo los has visto? Bien, o sea, creo que al final hay muchos que nunca habían pisado un teatro, entonces el hecho de que en tan poquito tiempo de entrar a la carrera, de animarse, dejar sus familias, dejar sus casas, aprender, estar aquí todo el tiempo y poder venir y que no les dé pena estar y dar funciones, yo creo que es un gran, gran logro. A ver, ¿cómo te has sentido con este grupo? Pues muy bien, muy emocionada, muy contenta de poder regresar a los salones del CEA y poder volver a formar. Extrañaba yo, extrañaba. Y bueno, no tanto, pero es un placer siempre regresar a estos salones, regresar a un montaje escolar es bellísimo, ver la pasión de los alumnos, ver lo mucho que ellos entregan es muy bello. Y pues yo entré a salvar a Andy Locort, que estaba a vuelta loca, actuando y asistiendo y asistiendo y actuando y estoy muy contenta de formar parte de este grupo tan bonito. Oye, ¿y cuál ha sido uno de los consejos que les has dado a este grupo? Ay, pues yo les digo que lo disfruten. Yo recuerdo mucho el CEA y el consejo más grande que yo creo que un exaluno le puede dar a otro es disfrutar cada momento porque se pasa tan rápido que a veces nos enfocamos en lo que hacemos mal y en la ansiedad y en nuestros trips mentales. Y cuando menos te das cuenta ya terminó el CEA y ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. Entonces hay que vivir día con día e ir tomando todo el aprendizaje que podamos y disfrutarlo muchísimo porque es una escuela increíble. No olvides visitar nuestro canal oficial de YouTube y disfruta de la temporada 36 de Teatro Verano 2023. Muchas felicidades por su trabajo actoral. Informo para el CEA, Andy Lowe.